Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 21, campeonato plan vital 2022, Colo Colo se enfrentará a Antofagasta El cacique llega a este juego tras haber derrotado 1 a 3 a la Universidad de Chile Mientras los Pumas vienen de ganar 2 a 1 frente a Coquimbo Unido Este partido está programado para el día domingo 7 de agosto a las 6 y 15 de la tarde hora de Chile Giorgino Ginaldo sería el nuevo jugador de la Roma El mediocampista neerlandés dejará el Paris Saint Germain en condición de préstamo Y se unirá al conjunto italiano la próxima temporada Las negociaciones entre los clubes capitalinos no tomaron mucho tiempo Ya que el futbolista se encuentra estancado en el conjunto parisino Donde no rindió acorde a las expectativas y perdió protagonismo rápidamente Ahora Ginaldo tendrá otra oportunidad de mostrar su talento Pero bajo las órdenes de Mourinho Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video